Sí, la verdad que estos últimos años fueron muy lindos para mí. Siempre soy un privilegiado de poder representar a Argentina, de estar en este equipo, en este grupo tan lindo. Y como vos lo decís, cada vez que me convocan trato de disfrutarlos, lo valoro muchísimo y también pienso que de esa manera todo fluye mejor y hay mejores resultados. Bueno, de hecho, a ver, septiembre de 2012 debutaste la semifinal con República Checa. Un año después, semifinal con República Checa visitante. 2014, para esta época, fue el desempate con Israel que se ganó. Y otra semifinal. La verdad que en cuatro años tuyos en la Davis, bueno, también el equipo que vos acompañaste durante un largo tiempo, es significativo que Argentina tenga este presente. Tantos años consecutivos llegando a esta instancia, ninguna otra nación lo ha logrado. Bueno, nosotros siempre tratamos de hacer lo mejor posible, de tirar para adelante. Somos muy apasionados con el deporte, los argentinos, y creo que eso nos ayuda muchísimo competir en equipo. Ojalá que esta serie sea de la misma manera, que sigamos fortaleciéndonos día tras día. Veo al equipo muy bien, muy unidos, y creo que eso va a ayudar para después tener más posibilidades de avanzar. Ojalá que la tercera sea la vencida y podamos llegar a la final. Porque además me parece que han logrado eso, ¿no? Formar un espíritu de equipo que de repente compensa la ausencia de lo que ha tenido Argentina en otros años, que eran jugadores en el top ten, jugadores muy importantes, y hoy han logrado compensar con eso, con un equipo más balanceado, pero muy aguerrido. No, creo que cada etapa tuvo lo suyo. Argentina, historialmente, ha tenido muy buenos equipos, muy fuertes, muy unidos. Hoy pienso en este equipo, que para mí está muy bien. Ha logrado algo muy bueno, de estar una vez más en semifinales, de poder representar al país, al tenis argentino de la mejor manera. Y que creo que no solo nosotros, los que estamos acá, hacemos todo lo imposible para llegar lo más lejos posible, sino también todos nuestros amigos y compañeros del circuito nos apoyan, nos tiran buena onda. Y bueno, esto es un equipo, no solo los jugadores, sino los dirigentes, el cuerpo técnico y todo el ambiente, los hinchas que siempre están muy presentes. Todos vamos en busca de buenas cosas y que el tenis siga como tantos años lo ha hecho, estando bien arriba. Charlie, ¿qué sentís para esta serie? Bueno, en particular, ya hablando con Daniel, y hoy trabajaron mucho en eso, ayer también, ¿estás personalmente más enfocado en lo que va a ser seguramente el partido de dobles del sábado? Sí, yo particularmente en mi caso estoy más enfocado en el doble, sin dejar de lado el single, nunca se sabe qué va a decir el capitán. He jugado ya varios sets de single y la verdad me he sentido bastante bien, pero bueno, me faltan afinar algunos detalles. Creo que hoy por hoy Fede y el Peque están un paso más arriba mío, porque han tenido un poco más de continuidad en el circuito, han jugado algunos torneos en cemento, y bueno, me parece que está bien que si juegan ellos el viernes, es lógico que suceda eso. Pero acá los cuatro tenemos que estar preparados para que nos toque single o doble, porque nunca se sabe en un fin de semana tan largo lo que puede llegar a suceder. Bueno, como un tipo experimentado también, conocedor del circuito, conocedor de los rivales, está entrenando Gofena tras tuyo, que es un poco el jugador símbolo de este equipo, pero nosotros decíamos, bueno, es un jugador importante, es un 15 del mundo, ha tenido resultados muy importantes, pero es un jugador que también tiene poca experiencia, ha explotado el año pasado, no es un invencible como podría ser un jugador, un Diokov, un Nadal o un Federer. ¿Lo ven un poco así también? Sí, sin duda. Nosotros vamos a enfrentar a Bélgica, y ellos tienen cuatro jugadores, algunos se destacan más que otros por el ranking, pero todos sabemos que en Copa Davis a veces el ranking no significa mucho, hay que ver cómo maneja los nervios cada jugador, quizás un jugador que está 70 del mundo rinde mejor que un top 20, entonces respetamos a cada uno por igual, nosotros vamos a entrar a la cancha con mucha humildad, con mucho trabajo, con mucha ilusión, y lo venimos haciendo día a día, estamos dando la vida a todos juntos, en cada práctica de entrenamiento, que creo que va a ser la fórmula para tratar de llegar a la final, no pensamos tanto en el potencial de ellos, sino más en nuestro trabajo.